Con tres sonir a mis amigos les conté que de amor ninguna pena me aniquiló que pa' robarles de estos besos me olvidé y me bastaron unos tiragos. ¿Qué están tomando esta noche? ¿Cerveza? ¿De este lado? ¿Whisky que están tomando? ¿Tequila? 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 ¿Cerveza? Vamos a brindar esta noche con todos los presentes. Salucita por el gusto de volver a estar con todos ustedes Es un honor para nosotros y una gran satisfacción venir a traerles de nuevo cuenta nuestra música Esperamos muy pronto regresar y volver a verles Por lo pronto vamos a brindar Salucita, saludita, saludita de la buena Todo el mundo sube vida Arriba Pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro y pa' adentro. ¡Salud! Salud Vamos a cantar, ahí va Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte ¿Nos ayudas? A caer entre los aguas Quiero que sepas la verdad No me descanses a ustedes Mañana en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? A caer entre todos Y siempre te voy a recordar Y aquí, que a mi lado ya no estás No queda más que contestar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y en este mes, patrio, que se escuche un grito mexicano Y en este mes, patrio, que se escuche un grito mexicano No te he dejado de adorar Y en mi triste soledad, me he dado caña de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Copa entre nos Siempre te voy a recordar Y oí que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Muchas gracias Gracias a nuestros amigos del mariachi juvenil, brillense Por estar esta noche presentes con todos nosotros Vamos a seguir cantando más canciones para todos ustedes Vamos a seguir complaciendo los cantos de ganillo Claro que sí, seguimos prendidos esta noche ¿Cómo está mi gente esta noche? ¿Cómo está mi gente esta noche? Seguimos desgarrándonos la garganta Padrino, ¿Ya se cansaron? Ok, suelta la mariachi, vamos a ver Give me five Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 Los brazos Otra vez Y llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y viva México Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Y llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Una canción Que todo el mundo conoce Que le ha dado la vuelta Una y un millón de veces Al mundo entero Venimos a consentirlos Porque esta noche Ustedes son los reyes ¡Suéltala mariachi! ¿Ya se cansaron? A ver, a ver, a ver Ese es el ritmo mariachi Ese es el ritmo Eso Así Que se escuche bonito Y dame un trago de tequila Porque vamos a seguir brindando Por el gusto de volver a verlos Porque Dios nos da la oportunidad Que no vamos a desperdiciar Para venir a decirles ¿Cuánto nos queremos? Gracias Por la oportunidad Que nos dan De estar en los escenarios Durante casi ya Treinta años de trayectoria Esto es gracias a ustedes No tenemos con qué pagarles Más que con nuestra música Que esta noche venimos No nada más a cantar También A brindar Con toda nuestra gente mexicana ¡Sau! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y llorar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y yo no me creeré No los oigo No los oigo Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No se escuche el grito mexicano ¡Eso! ¡Eso! Tiene nombre de corrido Tiene nombre de corrido Tiene nombre de corrido Ya que se lo fumen Me dice para hacerle uno Él es cocinero Tome lo que puede alcanzar Es una cumbia El rey de mil coronas Le dicen Aquí traigo un gallito muy jugado ¿Cuánto se pueda tomar? Para me comparen esto Saludos Saludos a todos Gracias Vamos a seguir cantando Pero como vemos Que todos tienen Cara de borrachos y borrachas Vamos a cantarles De esa manera Ahí donde dice Una piedra Vamos a cambiarlo por una cheve Bien helada ¿Ok? Y donde dice llorar y llorar Vamos a decir Tomar y tomar Una cheve en el camino Me enseñó que mi destino Era tomar y tomar ¿Ok? Vamos a ensayar Ahí va Una cheve en el camino Me enseñó que mi destino Era tomar y tomar Tomar y tomar Tomar y tomar Vemos muchas caras conocidas Que sabemos que le entran macizo al alcohol Y no quieren cantar No sé si porque lo regañan Porque su pareja no sabe que toma Si está próximo a casarse Es el momento que se destape Que sepa lo que se va a echar La lacrante se va a echar encima ¿Ok? Vamos a cantar todos No suerte dice Tomar y tomar Tomar y tomar Una cheve en el camino Me enseñó que mi destino Era tomar y tomar Tomar y tomar Tomar y tomar ¡Eso! Tomar y tomar Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! ¿Y en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¡En Grito! ¡Grito! ¡Grito! Ojalá que te mueras Se abra la tierra Y te hunda cenilla Y que todos te olviden Ojalá que te cierren Las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma De penas Y entre más te duelen Y de más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma No se vaya al infierno Y que se haga eterno Y ojalá que se haga La verga engañada Un rey enloquecando Que se clave Y despidas en tu corazón Y es que aún vienes salvo ¡Súbale! Ojalá que te forme Por acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto dolor Que te supliques perdón Que se vuelvan a mi insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Eseo Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Amigos心res Se quede vacío De tu mente Y cada uno A mis compañeros y amigos ¡Gracias!